El doctor Pablo García acaba de preguntar, pero ¿qué es Tania Medina? La mía, o sea, sí. Tania Medina, la de Pablo García. ¿Tú me estás escuchando? Yo también iba. La de Pablo García. La doctora Tania Medina. Sí, sí. Para dejar claro, para dejar claro que era la de él. ¿Tú oyes? Señor, es que yo no le dije que yo venía para acá. Yo dije, vengo ahora y me fui. Y estoy aquí. Mira, vamos a hablar de nueva belleza masculina. Pero es como yéndonos desde Grecia, desde Italia, el Renacimiento, la propia escultura, ¿cómo fue cambiando? Porque nosotros teníamos un concepto muy atlético, definido, y el parámetro que teníamos antes era el de un dios griego, y eso fue como cambiándonos. No, ahora los hombres quieren ser dioses griegos. Otra vez. Claro que sí. Bueno, tú te pones a ver TikTok e Instagram, y todo lo que hay es dioses griegos. No hay hombres muy verdaderos en el medio. Bueno, todo va a depender del país. Sí, claro. Porque en África, los hombres que llaman la atención, los que les gustan a las mujeres, son los con barriga. Los barriga, ok. Sí. ¿Por qué? Porque esto significa abundancia para ellas, para las mujeres. O sea, esos hombres le pueden dar la alimentación, porque hay muchas partes de... Escucha, Yoba. Estás hablando de ti. Para los que se quieran mudar para... No, no, no te vayas. No te vayas para África. No te vayas, no. No, no. Que te necesitamos aquí todavía. Hay muchos hombres que una vez cogen ese vuelo, señor, y se van para África. Pero entonces significa abundancia, y son los hombres más codiciados. Mira, lo haces donde viene. ¡Dime! ¡Dime! Ya se va. ¡No! En África, en África, en África te hacen fila estas mujeres. Pero hay que ir para África. Pero hay que ir para África. Vamos a tener alcancía, Yoba. ¿Eh? Tú estás en eso. Si no, Yoba no está como en eso, ¿no? O sea, el concepto de belleza es relativo. Es relativo y depende de los ojos que lo miren. Y entonces varía de países en países. Hago este contraste porque en Latinoamérica los hombres sí quieren sus cuadritos, sí quieren verse atléticos. Y de ahí nace la liposucción 3D, que está muy de moda. Que es que nosotros, a través de cánulas, dibujamos, porque es literalmente dibujar en la piel de la persona los cuadritos. Pregunta, Tania, ¿esa liposucción 3D fue desarrollada más para hombre que para mujer en principio? Así es. Buscando, porque a los hombres les gusta verse más atléticos. Sí, 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 sí. Definitivamente. Entonces, ellos buscando verse esculturales con menos esfuerzo, como todos los seres humanos que queremos la cosa con menos esfuerzo. Entonces, empezamos a realizar la liposucción 3D. Y la técnica se ha ido perfeccionando con los años. Pero déjame preguntarte algo, Tania. Se hace con la cánula. ¿Qué conocimientos tiene que tener un cirujano estético? Yo defino a mi amigo hermano, el doctor Carlos Jiménez, como un artista que hace cirugía estética. Entonces, ustedes son artistas. ¿Cuáles son? Además de saber de medicina, ustedes tienen que tener proporción. O sea, ustedes son prácticamente... Escultores. ¿Ustedes son escultores? Literalmente, hay que hacer una escultura, hay que saber pintar. Pero sobre todo, tenemos que saber muy bien la anatomía. Porque es simplemente exteriorizar la anatomía de los músculos. Ah, tú ves. Claro. Entonces, no podemos dejar a un lado que los cuadritos no pueden ser exactos. Tienen que ser un poco asimétricos, porque todo el cuerpo es asimétrico. Sí, claro. Cuando tú ves unos cuadritos que son literalmente un cuadro. Tú misma lo vas a ver, tú dices, hay un fallo. Hay un maco. Entonces, eso es importante. El cuerpo es asimétrico, no van a quedar exactamente iguales. Y sobre todo, si usted va a engordar después... Hoy te llova. Si usted va a engordar después... Después. Sí. ¿Y aquí qué hacemos ahora? O tiene grasa visceral, no es recomendable. Lo recomendable para realizarse esta cirugía, tiene que tener un índice de masa corporal por debajo de 28. Tiene que ser una persona que vaya a mantener un estilo de vida adecuado luego de la cirugía. O sea, preferiblemente para gente atlética en el sentido de que... No, eso no. Eso no va a partir. Activa en el mundo del ejercicio. De que hace ejercicio y cuida su alimentación y tiene un estilo de vida más o menos enfocado en esa área. Así es. Pero, aparte de esto, tienes que comer saludable, porque si usted engorda dos libras, esos cuadritos se van a ver horribles. Una pregunta, doctora. Espérate, es que él me está haciendo una seña, ¿qué? Sí, ella es una de las 100 mujeres más influyentes. Ella es una de las más... Que si ella anda así sola... No, el marido que viene casi a buscarla ya. Sí, mi esposo viene casi a buscarme. Me dijo que voy para allá. Una de las 25 mujeres más influyentes de Latinoamérica. Mírala ahí. La vimos, la vimos. Ya. ¿Puedo seguir la entrevista? Sí, no, me voy, porque ya está parte de mí no me voy. Te acabo de andar de baja. Una cosa, Tania. Hubo un concepto que era el concepto metrosexual. El concepto metrosexual se desfasó, lo sustituyó otro concepto, o definitivamente los hombres quieren verse bien, pero que no les pongan una etiqueta porque puede ser estigmatizante lo de metrosexual. Mira, los estigmas en los hombres vienen desde años. Incluso cuando nosotros operábamos hombres hace... Al principio de mi carrera hace 10 años, yo tenía que meterlo como las estrellas. ¿Escondido? Los sábados y los domingos. Bueno, tú los habías comentado en tu otra visita que ella no operaba antes y los hombres le pedían que fuera sábado y domingo. Y totalmente, no voy a ir día que haya mujeres, no quiero que nadie se entere, por favor no me publiquen redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ellos sentían que si ellos se realizaban una cirugía plástica, entonces ellos iban a ser catalogados como... Como raro. Exacto, como una especie rara. Y no. ¿Y eso sigue manteniéndose así, Tania? ¿O ya ellos se han calmado un poco de este misterio de decir, sí, hay algo que no me gusta, quiero hacerme una cirugía para corregirlo? Mira, la cirugía bariátrica ha venido a cambiar mucho este concepto. Ok. Pero muchísimo. Porque los seres humanos no tenemos que sentir bien con lo que sea, porque el fin de estar vivos es ser felices, gozarnos la vida. Totalmente. Entonces, si tú tienes un chicho que te molesta, porque el de al lado vaya a decir, mira, tú eres como... Entonces, no puede liparte ese chicho. No, señores, vamos a gozarnos la vida, porque si eso es lo que me va a hacer sentir a mí bien, lo siento por ti. Claro. Entonces, luego de la cirugía bariátrica, que obligatoriamente esas grandes pérdidas de peso nos traen consigo grandes reconstrucciones, no importa si en hombres o mujeres, porque si el colgado... Señores, esa piel en exceso, eso no vuelve para atrás. O sea, eso no se recoge. O sea, ¿existe alguna, puede haber alguna consecuencia por dejarse este colgajo y no retirárselo? No, pero por ejemplo, una persona que bajó... Desde el punto de vista estético, solo lo es práctico y emocional. No, y también funcional. Porque hay personas que los colgajos son tan grandes, o sea, la piel le llega hasta casi los muslos. Sí. Es incómodo, le pesa. Le pesa. No puede caminar porque se le mete entre las piernas. Segundo, crea hongos. Esa zona siempre se mantiene húmeda. Y tú no entiendes la cantidad de personas que nosotros le quitamos esos colgajos gigantes, porque son colgajos gigantes, y tienen hongos, y que hay que ponerle crema anti-hongos y tratamiento anti-hongos antes, durante y después. Su salud corre peligro. Entonces... ¿Qué es lo que más está...? ¿Cuál es el parámetro de belleza... ...de los varones? ...para nosotros, para Latinoamérica, para las dominicanas y para los dominicanos? ¿Cuál es el parámetro de belleza? A que ustedes no crean, las mujeres dominicanas les gusta su pompi. ¿Y los hombres? ¿Les gustan los hombres con pompi? Sí. ¿Y los hombres se están haciendo transferencias de grasa en los glúteos? Sí. Pero... Digo, sí, a las mujeres nos gustan los hombres con nervios. No nos gusta el chatito, no, es verdad. Y después, lo pobre, ¿cómo se sienta con ese huesito? ¡Ay, Jesús! Pero es diferente la forma. Los hombres tienen los glúteos cuadrados y las mujeres los tenemos redondos. Entonces, es una diferencia que hay que tenerla bien marcada a la hora de realizarse una cirugía de transferencia de glúteos. Aparte, a los hombres tú no le puedes hacer cintura. Tú le quitas el exceso para que la cintura quede cuadrada a las mujeres si tú le entras la cintura. Es un concepto un poquito diferente la cirugía en los hombres. Pero aparte de eso, los hombres van a cada rato, señora, a ponerse su botox, su profil. ¡Mira! Eso es lo que más ellos se hacen. ¡Ay, vosotros estamos yendo! Señores, los invito a todos a ponerse botox. Una tarde de botox entre nosotros. ¡Ay, hacemos un botox party con la doctora! Un botox party, claro. Una cabita ahí, un pinchaíto, claro. ¿Y el estiramiento? Sí. Los hombres, bueno, la blefaroplastia, más que todo, es como la cirugía número uno en hombres. Porque yo no le daba vergüenza de decir, bueno, se me están cayendo los párpados, no puedo ver. ¿Y por qué no puedo ver? No decían que era porque se querían ver joven. No. Porque no puedo ver. Necesito recoger un poquito. Exacto, me tengo que recoger un poco. Y esa era una de las cirugías más frecuentes. ¿Cuál es la edad, doctora, más o menos en lo que los hombres están debutando en el mundo de la cirugía plástica? Desde que ellos se ven las primeras rugas, van a ponerse su botox. Mira tú. ¿En serio? Sí. Ya más o menos los 30, 35, ellos están haciéndose sus tratamientos. Ellos no se quieren quedar atrás. Pero es bueno saberlo, Tania, porque realmente, o sea, estamos en un mundo en que los hombres, literal, también quieren cuidarse. Y no está mal, señores. Pero claro que no. Porque si uno quiere, si ellos quieren que su mujer se vea bien, ellos deberán pensar que su mujer quiere que ellos se vean bien. Yo le exhorto a Pablo cada rato. Mi amor, vamos a hacerte tu lipo. Me dice, ay, mi amor, es que yo soy más miedoso. ¿Y tú eres capaz de hacerle la lipo tú? Normal. Cuidado si me la desquito ahí. Mira. Pero ese hombre, ese hombre no sabe con quién duerme. No. Yo se la hice a mi hermana. ¿Ese hombre no sabe con quién duerme? Pero es que lo que pasa es que yo sí sé. No, yo sí sé mis capacidades quirúrgicas. Y yo sí sé que se las voy a hacer de una manera excelente, como siempre hago todos mis trabajos. Entonces, ¿quién mejor que yo para hacérselas? A tu marido. A mi esposo. O sea, anestesiado en una mesa de cirugía. Así. Ahora, la pregunta del millón. ¿Él se dejaría? ¿No le dice que a mí a dos? Él le da miedo. Dice, Tania, si a mí se me hace un peladito, tú te vas a estar llorando por ahí. Y yo, no, no te apures. Pon todo mi nombre aquí y después ya. Ustedes saben que ellos dos juntos son el dúo dinámico. Pero bien, ¿cómo ha cambiado ese concepto de belleza? Porque de repente hubo un momento, por ejemplo, en el tema de las pasarelas, en que los negros eran excepcionales. Hoy día tú estás viendo lo que está ocurriendo con muchachos dominicanos negros que están en pasarelas de alta costura. Y rompiendo esquemas son los favoritos. Entonces, es un asunto de que aparentemente ha cambiado el concepto de belleza. Son flacos, no son flacos, son fornidos, no son fornidos, altos, bajitos. O sea, bueno, hablemos de inclusión y de lo demás, pero hay unos parámetros de belleza que son unos parámetros de belleza. Y nosotros parece que nos mantenemos muy fieles a esos parámetros de belleza. Y también los cabellos rizados. El pelo, el afro. Que a mí me fascina y a ti te relaja. Bueno, yo te voy a contar una historia. Yo de pequeña tenía el pelo súper rizado y mi abuela me pasaba el peine caliente. ¿Ustedes saben lo que es el peine caliente? ¿Cómo que se hizo lo que es el peine caliente? Señores, porque ella me dice, usted tiene que tener el pelo lacio como su prima, que mi prima lo tenía lacio. Francina, te quiero. Ella lo tenía lacio. Ella lo tenía lacio y ella me decía que yo no lo podía tener luisado. El concepto de belleza antes es que el pelo, si no era lacio, era feo. No, es malo. Es malo, malo. Horrible. Peor aún, perdón, perdón, perdón. Peor aún, malo. Hola. ¿Cómo que se comportaba más mal? Buenas. Hola, soy la que más te hagan todos. Bien, gracias. Un dato para aportar sobre el tema de los estereotipos de belleza. Bueno, una vez hace mucho yo vi en Dicobre comentar sobre que los hombres, por ejemplo, más atractivas las mujeres con mucho gusto y muchas caderas porque instintivamente la mente primitiva ve mucho gusto como garantía de alimento para su cría y la cadera ancha facilidad de tener cría. Entonces, la mujer ve al hombre fornido y fuerte atractivo porque lo ve como un defensor de sus crías y de eso. O sea, esa es la mente instintiva primitiva. Y por eso... Pues aquí entre tú y yo nada más que nos fuñimos porque los varones nuestros no es que están muy fornidos y altos, ¿eh? Nada más que nos fuñimos porque los varones nuestros no están ni muy fornidos ni muy altos. No, pero sí, yo vi ese documental y tenía toda la lógica porque era un tema de asociación visual con una respuesta cerebral de un instinto. Claro, no lo ha dicho... César Castellano creo que lo ha dicho en una ocasión. César Castellano y nos lo ha dicho el doctor Vicente Vargas también. Que el tema de las caderas es como una... Hay una relación entre caderas y nido. Dirán ellos, aquí voy a comer bien. Pero claro. Claro, pero tú sabes que las mujeres ahora no se están poniendo los senos grandes, al contrario. Los senos grandes se lo están quitando para ponérselo pequeño o dejárselo plano. Esa es la nueva moda. Sí, yo he visto que está muy de moda también el ex plan, que la gente se está quitando los implantes también. ¿Eso está teniendo mucho auge ahora o no? Sí, pero ese es un tema, dos temas que hay incluidos. Hay una enfermedad que no se ha confirmado que es la enfermedad de los implantes que supuestamente produce tiroiditis, reacciones autoinmunes, caída de pelo, dolor de cabeza y muchos... Achaque, achaque, como le dicen ellas. Muchas enfermedades juntas que se está asociando a los implantes mamarios. No está científicamente comprobado. Y dos, hay un tipo de cáncer que se está asociando a los implantes que tampoco está confirmado 100%, que es un tipo de linfoma de células gigantes que se ha encontrado en algunas pacientes que se ha hecho explantación, se ha quitado la cápsula en la cápsula. Entonces, estas son las dos razones porque las mujeres se están explantando de una manera excepcional, como nunca. Hay pacientes que van explantación, explantación, y entonces tú lo que haces es que le quitas el implante, le haces un levantamiento y si tienen una grasita, tomamos un poquito de grasa, se lo ponemos en la mama para que no queden totalmente plantas. Ok, ok. Mira qué interesante. Hola, perdóname, buenas. Una pregunta, Tania. ¿Siguen acudiendo los hombres al uso de las prótesis o no en cuanto a la cirugía? Porque antes había de pompis, de pantorrilla, no sé de qué otras partes, pero sigue. Hay de pectorales también. Pero eso como que es tan duro ahí. No, mira, no se siente duro. No. Porque se pone detrás del músculo, no se siente tan duro, pero ahora estamos realmente recurriendo más a la inyección de grasa en las áreas donde queremos tener más protuberancias. En los pechos se coloca de los hombres para que parezcan los pectorales de una forma también cuadrada para que se vean más atléticos. En las pompis también, de una forma especial. Incluso en los cuadritos se inyecta con sonografías también un poquito de grasa a las personas que no tienen un panículo adiposo tan grueso. Todo para formar. Aquí estamos ya, la ciencia está muy avanzada en la cirugía práctica. Por alguna razón nosotros estamos como estamos en Turismo de Salud. ¡Uf! ¡Hola! Y cada vez ganando más terreno. Una pregunta para la doctora. Adelante. Yo tuve una adominoplastía y una anipo. ¿Y qué me pasó? Quedé frustrada, ¿verdad? Estoy bella, preciosa. Me tuve la adestima el ciento cincuenta mil por ciento y todo. Estoy bella. Pero me quedo pendiente de hacerme los senos porque tengo mucho seno. Ahora parejo a melada. Y no es lo que yo quiero, yo quiero armonía. Pero ¿qué pasa? En mi primera experiencia yo no terminaba de reparar la herida. Dure mucho como para secarla y para cerrar. Para cicatrizar. Para cicatrizar, exactamente. Y quedé como frustrada y no quiero hacer esa inversión porque me veo con esos senos ahí y esa herida abierta y ese mismo proceso. Y al final ni el cirujano pudo ayudarme a cerrar la cirugía. O sea, terminar esa cicatrización porque era una dermatóloga. Entonces, me da miedo volver, no sé si fue con el cirujano o mi piel. Eso puede volver a pasar con los senos si yo tengo los senos. Buen punto el tema de cicatrización. puede volver a pasar. La cicatrización depende mucho de tu organismo. Yo diría que un 95% es tu organismo. Los cirujanos plásticos realizamos las incisiones y colocamos los hilos correctos, dejamos la piel con la menos tensión posible. O sea, todo lo que está a nuestro alcance pero el otro 95% depende de tu organismo. Puedes volver a retardar la cicatrización porque quizás tu organismo es en tu cuerpo que reacciona así. Reacciona así o tal vez no tenías las vitaminas adecuadas, las proteínas que son los selladores. Por eso es una de las razones por lo que los pacientes postvariáticos deben esperar 12 meses por los niveles de proteína y vitaminas que van muy fluctuantes. Entonces, tú te haces una herida y no cicatrizas de la mejor manera o tal vez se queda abierta. Esa es una de las razones. Aparte de que todavía hasta los 12 meses tú estás llegando a tu peso ideal o una estabilidad en el peso. Entonces, pudo haber pasado esto, pudo ser falta de vitaminas, estudiate porque hay algunos tipos de enfermedades inmunológicas, lupus, esclerodermia, etcétera, que tal vez ella no se lo ha descubierto y lo tiene y por eso se retrasa la cicatrización porque no es lo habitual que la cicatrización se retrase tanto si tú estás en óptimas condiciones. Otra pregunta con relación a los hombres, Tania. Los hombres se están dando cuidado antes de llegar, o sea, de repente te llega un paciente y tú estás viendo una piel descuidada porque ciertamente ellos se ponen un aftershave, se te pueden poner un humectante, se te pueden poner un protector solar. los que juegan o los que hacen deporte al aire libre, pero si no hacen deporte al aire libre difícilmente tú encuentras un hombre que se te ponga un protector solar. Pero cuando tú llegas a piel de superficie corporal, ¿se están cuidando o no se están cuidando? ¿Se ponen crema o no se ponen crema? Se está cada vez viendo más que los hombres se están cuidando. Señores, hay líneas completas solo para hombres. Sí, sí, sí. Hay maquillaje para hombres, o sea, los hombres se están cuidando y se están dando trato. No todos. Yo entiendo que podría ser mejor, pero vamos avanzando. Pero hay más apertura, Tania. Sí, hay más apertura definitivamente y ellos ahora no le tienen miedo a decir que se están cuidando porque antes tú te cuidabas y tú eras... Tiene un señalamiento, claro. Entonces, ¿por qué tú te estás cuidando? ¿Y eso? Eso es de mujeres, ¿no? ¿Por qué tú te estás cuidando? El hombre hombre no se cuida. Lo que pasa es que ellos tienen una tendencia a cuidarse lo que se ve. ¿Y qué es lo que se ve? Los dientes, el cabello, las cejas. Tú no, Pablo, tú no te cuidas los cabellos porque tú no tienes. No tienes. Te quiero, baby. Pero después tú no encuentras que se te cuida, que se te pone un humectante, puede tener cuidado eligiendo el jabón de baño probablemente, pero no. Lo que te dicen cuando tú lo vas a poner un humectante, no, 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 no. Eso pesa demasiado. Eso me deja en que... Ellos son más prácticos que nosotros. Por ejemplo, hay muchos que utilizan el jabón ya con la humectación para no tener que ponerse crema humectante, etcétera. Pero ellos llegan afectaditos, ellos llegan cuidaditos. Ellos están dando trato. ¿Cómo están? Hola, bien, gracias. El doctor me pregunta, yo estuve en una situación en el gimnasio y me descarré el pectoral, uno de los pectorales. ¿Es posibilidad que te tenga esa conclusión? Ok. Él tiene que ir a un fisioterapeuta o un ortopeda para chequear esta parte porque nosotros los cirujanos plásticos no realizamos este tipo de... Hay que ver primero lo que te está pasando porque puede ser un desgarrito que un ortopeda te pueda operar. Eso le ocurre a cada rato a los peloteros. Entonces, tienes que ir a un especialista. Es mi recomendación, no inventes en tu casa porque cuando empezamos a inventar empiezan los desastres que luego son irreparables. Ve a un especialista y hace un ortopeda. Bueno, debe ser un ortopeda para que te cheque y entonces a partir de ahí ya llevar el tratamiento correcto porque yo entiendo que debe ser totalmente recuperable. Ok, voy al teléfono otra vez después de este departamento. Ya, voy a hacer tu pregunta. En el caso de los hombres, el tema de la recuperación es dolorosa, no es dolorosa, se recupera más rápido que las mujeres, son más ñoños. ¿Cómo se desapeza? Esa, la última. Ñoñísimo, ñoñísimo, lo más ñoño. Y hay que ponerle media y todo. Hay que ponerle media, hay que ponerle, hay que ponerle mentol, sobarle la cabeza, hay viva porús, son los más ñoños, son los hombres, los quiero, pero ustedes saben que son ñoños. Porque las mujeres tenemos la capacidad, el dolor, el dolor mucho más alto. Señora, nosotros damos a luz. Claro. Y un hombre dando a luz se muere ahí mismo de un infarto. Pero un hombre se muere con un dolor mensual. Voy al teléfono otra vez. Hola. Hello. Hello. Hola, buenas tardes. Buenas. Todas mujeres de 50 años hacen una reducción o maria por muchos dolores en la salida. Que si puede una mujer de 50 años. Claro que si tú estás en completo estado de salud y definamos la salud como el completo equilibrio físico, mental y espiritual, tú puedes realizarte una cirugía sin ningún inconveniente. Tania, ¿tú sabes cuáles son las cosas de la vida? Hola. Toda mujer que tiene un buce pequeño quiere ser no grande. Buenas. Otra pregunta para la doctora y porque una de las primas me estoy escuchando. Cuando hicieron la lipo en una ocasión, ¿verdad? Se quemó, me quemó atrás y quedó la mancha y ella tiene miedo de que quede lo mismo. ¿Por qué puede pasar que te quema y te queda la mancha atrás cuando hay lipo? ¿Es una falta o es por lo mismo tema de la piel o la recuperación de la persona? Esto puede pasar. Está descrito en los libros y puede pasar. Es más frecuente en pacientes fumadoras que ahora todo el mundo quiere fumar hooka. O sea, si usted está fumando hooka sepa que le va a pasar. Pacientes que no siguen las indicaciones de su médico que se va a una equina a su base con crema que usted no sabe de rara, extrañas. Pacientes que se colocan las fajas antes de tiempo, antes que su médico se lo indique. sensibilidad de la piel y puede ser todas estas causas. Incluso las pacientes falsémicas de tu mirala ya tan quemada. Ay Dios mío. Por eso las pacientes falsémicas yo siempre les recomiendo que no se realicen cirugías. ¿En serio? Sí, yo recuerdo que estaba consultando por una amiga que le dije ay mira resulta que es portadora y tú me dijiste dile a ella que ni pase por ahí. Porque primero producen trombos o sea coágulos espontáneos caminando te puede dar un coágulo y irte a los pulmones que es una de las causas de fallecimiento en cualquier tipo de cirugía y segundo esos mismos trombos tapan lo que es la irrigación o sea la llegada de sangre a la piel y entonces se producen lo que es las quemaduras. Ah, pero oye es un detalle. Hola, aló. Por eso que usted no puede ocultar la información a su médico. Sí, el asunto de la anestesia porque he conocido de personas que no han vuelto a despertar de una anestesia cuando se hace la cirugía y lo segundo es los biopolímeros más o menos por qué están haciendo tanto daño a ese tipo de procedimientos. Y no que están en desuso los biopolímeros. No, es que en todo el quino tú encuentras que te están inyectando ácido lorónico, vitamina C, sustancias rejuvenecedoras, todo eso biopolímero, eso es mentira. Señores, no se inyecten nada, no se inyecten nada en sus pompis para agrandarla porque eso es biopolímero. Cualquier sustancia que no sea de tu organismo se llama biopolímero y no están en desuso. Eso es horrible la cantidad de casos. ¿Por qué lo siguen fabricando y por qué lo siguen comercializando? Porque eso son totalmente compañías que están fabricando productos ilegales. Si tú ves, ninguno de esos productos realmente tiene un aval de la FDA. Al menos que sea ácido lorónico de verdad y el ácido lorónico tiene... Cuenta muchísimo. Y un cc te cuesta casi 450 dólares. Imagínate cuántos cc. ¿Y cuántos cc tú inyectas en unos glúteos? Hasta 500 y 1000 cc. Calcule 450 dólares por 500 para que usted vea. O sea, que lo que le están poniendo es otra cosa. Por un solo lado. Hola. Lo que le están poniendo es otra cosa. Cabello, nariz, están en rinoplastia, rellenos, se están rellenando los hombres. Claro. Esas arrugas, esa línea de presión ellos no la quieren. Ellos se están haciendo de todo. Pero en la boca no. También en la boca. ¡Ay! Para tener una boca chula. ¡Ay, more! ¡Ay, esto sí es bueno! ¿Pero esto qué es? ¿Reabsorbible o debía ser? Debe ser. O sea, los que yo inyecto, sí, te duran seis meses. Y a los seis meses ya tienes que volverte a retocar. Que es lo chulo porque si no te gustó, no te lo hace. Ya, se quitó a los seis meses. Ok. Hay un, no sé si es un tabú, que cuando tú te inyectas, cuando tú te rellenas, hay mayor flacidez cuando pasa el efecto de los seis meses. ¿Cierto o falso? No, no necesariamente. Oye, bueno, obviamente si tú te rellenas dos mil cc, la piel va a estar frácida, pero por uno o dos cc que uno se inyecta. No va a pasar. Por ejemplo, el pómulo máximo, como mucho se inyectaría tres cc. En la boca, ni un cc se inyecta. En la nariz, como un cc. O sea, eso no es un efecto totalmente mínimo. ¿En la nariz para qué? En la nariz, a veces se inyecta acelerónico para levantar la punta, para estilizar, por ejemplo, mi nariz es torcida. Mi nariz es torcida para este lado, luego de un cabezazo Leticia Gracia, de mi segunda hija. Y entonces, yo de este lado me pongo un poquito de acelerónico para que no se vea torcida. Pero otra vez tú torcida. Ahora no está torcida porque tiene el ácido hialurónico. Pero bueno, o sea, el ácido hialurónico tiene mala fama para algunas personas, pero tiene buena cosa, sirve para corregir y para ayudar. Pero con ácido hialurónico, de verdad. Claro. Porque tú sabes que hay, si tú te vas a poner un ácido hialurónico y te cuesta 100 dólares, señores, eso no es. Eso no es. Lo he dicho varias veces. Las ofertas no son buenas, no se lleven de ellas. Los costos en cirugía masculina son iguales que los costos en cirugía femenina. Sí, sí, definitivamente. ¿El tiempo de recuperación es el mismo? No. Sí, pero no. A ver. En el organismo es el mismo, pero ellos duran más tiempo. ¡Ay! ¡Ay! Que se están muriendo. Sí, que se están muriendo. ¿Y tiene que ponerse faja y todo? Todo, su faja, pero una faja especial. Eso es un espectáculo, mi amor. Señores, yo tengo esposos que van y se operan juntos, agarrados la mano, los dos. Yo tengo uno por ahí grabado que le decía, mi amor, porque yo lo tuve que grabar porque me da mucha risa, tú ves cuánto te quiero que está en el dolor, te acompaño. O ella lo acompaña a él. No, pero ese fue la excepción. Tania, a mí me encantaría ver a un hombre con su almohadita en forma de U llegando. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pasa por allá para que tú lo veas! ¡Hola! Pero qué malas son ustedes burlando. ¡No! ¡Para nada! ¡Ay, Dios mío! ¡Para nada! ¿Cómo no estamos burlando? ¡Claro que no! ¡Claro que no! En resumen, otra cosa... Nosotros pusimos este tema porque de verdad entendemos que ustedes merecen lo mismo que uno y quitas el tabú y reglas si quieren. Yo quiero que, antes de que tú te vayas, Tania, a los hombres que nos están escuchando que están pensando en una cirugía plástica. ¿Eh? Vamos a ver. ¿Cómo selecciono al cirujano o la cirujana? La cirujana. ¿Y qué preguntas debo hacerle? Lo primero es que tú tienes que cumplir un cierto parámetro. Primero, hay organizaciones en cada país que te van a decir que ese cirujano está avalado para realizar un procedimiento. En nuestro caso es la SodoCipre. Busque un cirujano certificado porque no es verdad que en seis meses usted va a aprender lo que nosotros hemos aprendido en seis años de medicina, un año de pasantía, dos años de cirugía general y cuatro años de cirugía plástica. Es que yo empecé muy joven, no me calculen la edad. Tiene 10, tiene 10. Tiene 10. Todo médico debe tener una formación de algunos 12, 13 años para poder ejercer. Así es. Entonces, busca los avales que es muy importante. Segundo, ese cirujano, esa cirujana te debe dar confianza. Tienes que hacer un clic con el cirujano. ¿Por qué? Porque es como un matrimonio. Cuando ustedes vieron a ese hombre de su vida ustedes dijeron ¡Wow! Ese es y hubo un match. Así mismo es con el cirujano porque pueden ocurrir complicaciones. La cirugía plástica no está exenta de ellas. De un 5 a un 10% de complicaciones. Y cuando vienen estas... Sean honestos. Tienen que ser muy honestos porque hay pacientes que a cada rato ocultan información. Y después un dolor de cabeza para todos. Entonces, señores, tiene que hacer ese clip. Cuando pasan estas complicaciones su cirujano lo va a llevar de la mano y se va a recuperar formidablemente. Pero tenemos que tener ese cierto nivel de confianza porque toda esa energía que uno manda al universo, ese positivismo es lo mismo que se te devuelve. Si tú estás, no me voy a sanar. Voy a quedar mal. Entonces, oye. Así mismo vas a quedar. Tercero, hay que buscar una clínica avalada. Las clínicas son avaladas por salud pública que tenga cuidados intensivos, que tenga todos los medios físicos, o sea, personal humano y equipos para apoyarte a tener una recuperación y si ocurre una emergencia que por lo menos tenga para responder. Y luego si se tiene que llevar a una clínica más especializada, pero todo tiene que estar ahí. Y esos señores no cuesta dos pesos. Entonces, por eso quiero decirle que si usted ve que en un lado una cirugía cuesta mil dólares y en otro cuesta tres mil, piénselo ante la de mil porque los instrumentos y todo eso se están disminuyendo los costos en base a tu seguridad. Claro, claro que sí. Y al final de todo es tu vida la que corre riesgo. Y si usted no puede hacérselo, no se lo haga porque realmente la cirugía plástica a pesar de que para mí es maravillosa, es una de mis herramientas favoritas para el cambio físico, no es obligatoria. Es un gusto para nosotras. Es así. ¿A qué edad te dicen que se quieren hacer la cirugía? Hasta los 15 años. Porque las niñas, las niñas les prometen cuando cumplan los 15, cuando cumplan los 18, hacerles una cirugía. ¿Pasa lo mismo con los niños, con los varones? No, jamás. Los varones no. No. ¿Y las niñas de 15 es por gusto o en su mayoría es por cosas correctivas? Es por gusto. ¿O porque la mamá quiere? Es por gusto porque regálame el implante. Yo misma fui una niña que a los 16 años yo estaba pidiendo mi implante, pero mi mamá sabiamente me dijo a los 18. La nariz, todas la quieren. Ahora, una cirugía que sí es importante, por ejemplo, las orejas, cuando son orejas de Dumbo, eso es una cirugía correctiva y eso sí es importante. Bueno, gracias, doctora. Muchísimas gracias. Ay, yo ya está demasiado. ¿Viste? Pablo, te extraño, pero Tania es muy divertida. ¿Lo lograste? Lo lograste. Mi marido está allá abajo esperándola, ya te dije. Gracias, doctora Medina. ¿Cómo fue? Que no lo dejes subir el marido. Ya te llámate. Ya yo vi te llamo. Gracias, Tania. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Tu cuenta de Instagram, por favor. Arroba, Drea, Tania Medina para cualquier pregunta, tanto hombres como mujeres como todo el mundo. Podemos responderle ahí con un mismo gusto. Mirar ahí, una de las 25 personalidades más influyentes del mundo latinoamericano según People en Español. Nos juntamos con ustedes el lunes. Quédense con los compañeros del Sol de la Tarde. Feliz fin de semana.